La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, se declaró el martes inocente en el juicio que enfrenta y pidió al Senado poner fin al proceso de destitución, que podría poner punto final a su mandato a fin de mes. Necesitamos fortalecer la democracia en nuestro país y para esto será necesario que el Senado cierre el proceso de destitución, reconociendo ante las pruebas irrefutables que no hubo crimen de responsabilidad, que soy inocente. Desde el Palacio de la Alborada, Rousseff leyó una carta abierta al pueblo brasileño en la que prometió que si no es destituida, convocará un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren anticipar las elecciones presidenciales previstas para 2018. La primera mujer en presidir Brasil está acusada de violar la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso y se le señala por la fuerte crisis económica que golpea al país. El 12 de mayo fue suspendida y reemplazada interinamente por su vicepresidente Michel Temer, a quien acusa de traidor. La etapa final de su juicio comenzará el 25 de agosto y se extenderá por cinco días.